Muchas gracias. ¿Cómo está la Magdalena Contreras? ¿Cómo están los hombres de la Magdalena Contreras? Híjole, de veras. No puedo evitarlo, van a ver ahorita lo que es bueno aquí. ¿Cómo están las que mandan en Magdalena Contreras? No tenía duda, pero nada más quería confirmarlo. Las mujeres presentes en la ciudad y también aquí en Magdalena Contreras. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Vengo muy contenta a saludarlos, vengo muy contenta a este encuentro porque vamos muy bien en las preferencias de los capitalinos. Ya llegamos al empate con la candidata del otro proyecto. Se los dije, la íbamos a alcanzar y hoy les vengo a decir, preparen la fiesta del primero de julio porque vamos a regresar a Magdalena Contreras para celebrar la jefatura de gobierno y celebrar a nuestra nueva alcaldesa. Vamos a ganar con Emelia Hernández, también aquí en la Magdalena Contreras. ¿Y saben por qué vamos a ganar? Porque estamos trabajando fuerte, porque estamos recorriendo toda la ciudad. Pero déjenme decirles algo, para los que creen más en la suerte, hasta con la suerte vamos a ganar. Me acaban de regalar una galleta de la suerte. Aquí están nuestras amigas que me la acaban de dar. Y les voy a decir qué dice mi papelito de la suerte, nada más para que vean por qué estamos de bueno. Así es, dice mi papelito. La llamarán a ocupar un puesto de alto honor y de gran responsabilidad. ¿Cuál es ese puesto de alto honor? La jefatura de gobierno, ¿a poco no? ¿Verdad? Por eso estamos muy contentos. Pero sobre todo, saben, yo vengo hoy a hacer un compromiso con ustedes, porque sí hay que trabajar para alcanzar lo que uno quiere. Por eso los vengo a ver el día de hoy, porque necesito que nos pongamos de acuerdo. Vengo a proponerles un trato, proponerles un acuerdo. Vengo a pedirles el apoyo, que me ayuden a convertirme en jefa de gobierno y yo me vengo a comprometer por lo menos en tres cosas con ustedes. La primera, vamos a trabajar para recuperar la seguridad en las calles de la Magdalena Contreras. Vamos a trabajar para que la Ciudad de México vuelva a ser la ciudad más segura de todo nuestro país. ¿Y qué vamos a hacer para recuperar esa seguridad? Algo muy importante. No solamente vamos a trabajar con nuestros policías, no solamente vamos a trabajar con más patrullas, con tecnología, con nuestro centro de monitoreo del transporte, para que no le roben las quincenas a la gente en el transporte público. Vamos a ir al fondo de las cosas. Vamos a ayudar a cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque es la mejor forma de ganarle la batalla a la delincuencia. En esta ciudad hay un millón de hogares que son encabezados por mujeres y justo a esas mujeres, exactamente arriba las mujeres, justo a esas mujeres las vamos a apoyar. Por eso tenemos este programa que se llama Para las Jefas, porque aquí hay muchas jefas. ¿Quiénes son jefas aquí? A ver, levanten la mano. Muchas, ¿verdad? ¿Qué significa ser jefas? Ustedes lo saben muy bien. Una jefa es la que se la rifa por su familia, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Aquí las veo cargando a sus pequeños, a los grandes, a todos los estamos cuidando siempre. Esas somos las verdaderas jefas, las que salimos adelante para sacar a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra escuela, a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. A esas jefas las vamos a apoyar. Por eso también me da mucho gusto hacer equipo con una mujer con la que yo me identifico mucho, porque es una mujer como muchas de las que estamos aquí. Una mujer echada para adelante, una mujer con las faldas bien puestas. Y eso es lo que necesitamos aquí en la Magdalena Contreras. Por eso vamos a hacer equipo con Emilia Hernández, porque tiene las faldas bien puestas para tomar las decisiones que requiere esta delegación. ¡Emilia! 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 Por eso vamos a trabajar para ganar, porque Emilia nos va a ayudar a ser equipo en favor de las jefas de la Magdalena Contreras. ¿Qué vamos a hacer? Mi compromiso, la red de estancias infantiles más grande que jamás hayamos tenido en la Ciudad de México. Así como lo dijo Emilia, estancias infantiles para que nuestros niños estén bien cuidados mientras las mamás salimos a trabajar o a seguir con la escuela. Y algo muy importante, necesitamos que todos los niños vayan a la escuela. Muy importante, un problema que ustedes saben que está creciendo en esta ciudad. Los niños abandonados. Ustedes han oído, seguramente conocen algunos casos de hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos. ¿Verdad? Ya sé que aquí en la Magdalena Contreras no tienen ese problema, pero en otras delegaciones seguramente ustedes conocen casos y necesito que necesito que me ayuden a pasar la voz. Necesito que me ayuden a decirles a esos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos que nos da mucho gusto que los tengan, pero que cuando Alejandra Barrales llegue a la Jefatura de Gobierno me voy a encargar de que le cumplan a todos sus hijos, porque no vamos a permitir más niños abandonados. Les van a pagar la pensión a todos los hijos que quieran tener, porque por eso tenemos a muchos niños que no van a la escuela. Y para ayudarlos, mientras eso sucede, ahí viene un apoyo importante, que le voy a pedir ayuda no solamente a Emelia, sino a todo este equipo que está aquí desde la Magdalena Contreras, a Ernesto, a Roberto, a la Milla, a todos nuestros amigos que están aquí presentes, a mi amiga también, a Xochitl. Si Xochitl Galvez nos va a ayudar, les quiero pedir que me ayuden a pasar la voz. A partir de esta semana vamos a estar entregando esta tarjeta a las mujeres jefas de familia. Esta tarjeta les va a llegar a sus casas. Necesito que me digan dónde están esas mujeres que son cabeza de familia. Cuando llegue esta tarjeta, esta tarjeta se va a convertir en una transferencia económica de 2.500 pesos mensuales. Esto es para que cuiden a sus hijos, porque en esta ciudad hay muchas mujeres que salen a trabajar por menos de 2.500 pesos mensuales. Preferimos que se queden en sus casas, que le echen ojo a sus hijos, porque después no sabemos qué está pasando con ellos. Ese es un primer tema. ¿Qué vamos a hacer para ganarle esta batalla a la delincuencia? En esta ciudad y también aquí en la Magdalena Contreras, los jóvenes cuando van a la escuela tienen un problema cuando llegan a la preparatoria y a la universidad. Está probado. El momento donde más abandonan la escuela los jóvenes es en la preparatoria y ya no llegan a la universidad. ¿Y saben cuál es la razón por la que abandonan la escuela? ¿Ustedes cuál creen que sea? ¿Por qué? Por dinero, efectivamente. Por eso necesito que me ayuden a encontrar esos jóvenes que en la Magdalena Contreras vayan a la preparatoria o a la universidad, que me ayuden a pasarles la voz, que les digan que los vamos a empezar a visitar en sus casas. Necesitamos identificarlos y les vamos a entregar esta tarjeta que se llama Llave de la Ciudad. ¿Y qué significa esta tarjeta? Esta tarjeta significa transporte gratuito para los estudiantes en preparatoria y en universidad. Esa es la tarjeta que vamos a entregar. ¿Me van a ayudar a entregarla? Sí. ¿Nos van a ayudar a pasar la voz? Sí. Esta tarjeta se las vamos a dejar también a Emelia y a todo este equipo. Así le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Y aquí viene mi segundo compromiso con ustedes. Muy importante, otro problema fuerte para esta delegación. La movilidad, el transporte. Ustedes tienen problemas importantes para poder desplazarse en la ciudad y también aquí en esta delegación. No tienen muchas alternativas para llegar a sus trabajos, a sus diferentes destinos. Por eso, Emelia me ha pedido que trabajemos juntas para coordinarnos y hacer llegar alternativas de transporte a la Magdalena Contreras. ¿Qué vamos a hacer? Y ese es mi compromiso con ustedes. Vamos por 25 kilómetros de nuevo metro en esta ciudad. Y vamos, particularmente, porque nos lo ha pedido Emelia, por la ampliación de la línea 7, para que de Barranca del Muerto podamos llegar a San Jerónimo y ustedes tengan alternativa de transporte. ¿Les parece buena idea? ¿Sí es correcto lo que me dijo Emelia? ¿Verdad que sí lo necesitamos? Bueno, y ahí les va un tema adicional. Vamos a trabajar para una nueva modalidad de transporte que sobre todo en las zonas altas de la ciudad y aquí en Magdalena Contreras, ustedes también necesitan. Vamos por 50 kilómetros del nuevo metroférico. El transporte elevado que va a permitir que ustedes lleguen a las diferentes zonas altas de la Magdalena Contreras. Eso vamos a hacer para ayudar a toda la gente que vive en las zonas altas de esta delegación. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Eso nos dijo también Emelia que necesitamos en esta delegación. Y aquí viene mi tercer compromiso. Vamos a garantizar el abasto del agua en la Magdalena Contreras, justo como lo dijo nuestra amiga Xochitl Galvez, porque ella nos va a ayudar. Es un contrasentido que en esta zona llueva con frecuencia, no haya agua y haya inundaciones. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Por eso vamos a rediseñar toda la infraestructura urbana de esta delegación para poder captar el agua de lluvia. Vamos a reparar todas las fugas que están identificadas en nuestra ciudad. 40% del agua. Mientras estamos platicando en este momento, 40% del agua se está yendo en fugas. Y la mala noticia es que esto tiene muchos años sucediendo. No podemos permitirlo. Por eso vamos a trabajar y justo necesitamos el apoyo de nuestros senadores, encabezados por Xochitl Galvez, que no tengo duda que va a llegar al Senado, nos va a ayudar a conseguir recursos para poder cambiar toda la red hidráulica. Vamos a reparar esas fugas, vamos a garantizar agua y vamos a garantizar que no haya más inundaciones en la Magdalena. ¿Les parecen bien estas propuestas? Sí. ¿Les parece que sean nuestros compromisos? Sí. Pues eso es lo que yo les vengo a proponer. Vamos a trabajar. Nos quedan 57 días de campaña. Y sí es cierto que vamos muy bien. Y sí es cierto que la suerte está de nuestro lado. La gente está cansada de malos gobiernos. El PRI va de salida de la Presidencia de la República y el PRI, por supuesto, que va de salida en la Magdalena Contreras. De eso no tenemos duda. Pero también lo decimos con claridad. No nos vamos a equivocar en esta delegación como se han equivocado en otras delegaciones. Aquí, donde gobierna el PRI, no vamos a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. No queremos nada con Morena. Los peores gobiernos de esta ciudad están encabezados por Morena. Y si no nos creen, pregúntenle a los vecinos de Tláhuac, de Tlalpan, de la Cuauhtémoc, de Azcapotzalco, de Xochimilco. En Xochimilco el delegado ni siquiera puede salir a las calles porque lo agarran a patadas. Eso no va a pasar aquí. ¿No es cierto? ¿Nos vamos a poner la pila o no aquí en Magdalena Contreras? Hay que trabajar fuerte. Por eso, amigas y amigos, les quiero pedir que vayamos juntos estos 57 días. Ya lo dijo Jesús a la milla. Que no quede una sola casa sin visitar. Que no se nos quede una sola casa sin tener las tarjetas de apoyo para las jefas y las tarjetas de apoyo para los estudiantes. Que todo mundo conozca que Alejandra Barrales es la mujer que le conviene a esta ciudad. ¿Me van a ayudar? ¿Vamos a apoyar a Emilia? ¿Vamos a trabajar duro para ganar esta elección? Yo les creo. Y les creo sobre todo porque aquí hay muchas mujeres. Y las mujeres tenemos palabra. Vamos a comprometernos. Y con su apoyo, cuando llegue a la jefatura de gobierno, le va a ir bien a la gente de esta ciudad y particularmente a la gente de la Magdalena Contreras. ¡Que viva la Magdalena Contreras! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Emilia Hernández! ¡Que viva la Ciudad de México! Muchas gracias. Hasta la victoria y que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!